Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Diana y hoy les traigo otro maquillaje para San Valentín. Si no han visto el primer maquillaje que hice, les dejo el enlace por acá arriba. Los invito a seguirme en mis otras redes sociales. Y bueno, comenzamos con este tutorial y como se ve ya tengo la piel maquillada. Y apliqué corrector en los párpados. Paso la esponja para difuminar bien. Con esta brocha voy a tomar un poco de la sombra negra y la aplico en la esquina externa del párpado. Sin difuminar vuelvo a tomar más producto y aplico nuevamente. Les cuento que este maquillaje está inspirado en el color negro. Y es una forma pues de cambiar o de adaptarse a los gustos de otras personas. Yo sé que no a todas las personas les gusta el color rosa o el color rojo para esta temporada. Así que me parece una buena opción de modificar lo que es un maquillaje y que se vea bien bonito acorde a esta temporada. Ahora voy a tomar de esta sombra café y ahora sí comienzo a difuminar y mezclar con la sombra negra. Con esta brocha para difuminar tomo más producto de la sombra café y voy mezclando los contornos. Acá cambié de brocha porque la otra no me estaba funcionando muy bien. Es como muy blanda y esta otra que es más firme me ayuda mejor para difuminar. Aplicando la misma sombra café la voy llevando aproximadamente hasta el centro del párpado. Ahora con esta sombra más clarita la voy aplicando en el resto del párpado. La aplico debajo de la ceja, en la parte central del párpado y en la parte externa. Y con una brocha de precisión pero bien pequeña aplico sombra negra en el párpado inferior aproximadamente hasta la mitad y la uno con la parte de arriba para que se vea uniforme. Y con una brocha pequeña para difuminar y con el color café termino de maquillar el párpado inferior. Ahora con este contorno para rostro tomo un poco del producto, retiro el exceso y suavemente lo aplico en los costados del párpado. Esto nos ayuda a que el color que aplicamos en los ojos se difumine hasta llegar casi al color de nuestra piel. Ahora si se viene la parte creativa de este maquillaje y utilizando estos dos productos vamos a dibujar corazones en el contorno del rostro. Centrándonos prácticamente en el costado de los párpados. Centrándonos prácticamente en el costado de los párpados. esto es una crayola facial y es muy fácil de hacer los corazones acá les muestro más de cerca y vean qué bonitos van quedando ahora con el delineador en plumón dibujo más corazones con este producto lo que hago es hacer dos puntos y luego hago las líneas hacia abajo y finalmente relleno el corazón decidí utilizar los dos productos porque quería darle dimensión a este maquillaje así quedan unos corazones más claros o más transparentes y otros corazones con más color les comento que no es difícil solamente batalla un poco porque este delineador ya tengo rato de estarlo utilizando y además como ya tenía productos en polvo aplicado en la piel cuesta que el delineador se marque pero con un poco de paciencia si se logra de hecho hay delineadores que tienen ya como este sellito de corazón y de esta manera sería mucho más fácil de hacerlo pero yo no tengo de este tipo de delineador y listo ya tengo los dos lados realizados esta sombra brillante la voy a aplicar en la esquina interna y vean qué bonito color y como saben primero la aplico con el dedo y luego difumino con una brocha aplico un poco de la sombra cafecita solamente para difuminar estos tonos y aplico sombra brillante en el arco de la ceja después de aplicar las pestañas postizas decidí pegar unas piedritas en color negro y es así como queda este maquillaje para san valentín o acá le decimos para el día del amor y la amistad claramente no es un maquillaje social esto es algo más creativo un poco más artístico esto para que se inspiren para este san valentín y bueno ya con esto finalizo espero que les haya gustado este maquillaje y si es así por favor déjenmelo en los comentarios y yo como siempre los veo en un próximo vídeo adiós adiós